No puedo pedir más a esta edad Si esto me hace emocionar más que todo Fantástico, me voy feliz ¡Refelice! Este fue el mejor día de mi vida Es demasiado para mí, es como una explosión Fue lo más lindo que pasó en la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé lo que pasó con vos No sé a qué le mentís Pero hoy Estás muy sanada El día que te conocí Bailabas por ahí Y sabes Nos matamos En el baño Y desde cuando Sos así Me quedaré de ti Que no ves que está en el amor ¿Dónde te veo? ¿Quién te crees? Solía ser fácil de entender Quisiera, no necesito de vos para vivir Es tu voz, es tu magia y tu locura Es tu voz, es tu magia y tu locura La vida que te conocí, la cabeza perdí Surrealista, la vida que me llevaste Solía ser fácil de entender Quisiera, no necesito de vos para vivir Es tu voz, es tu magia y tu locura Es tu voz, es tu magia y tu locura Lo que sepas, todo lo que me consume No, es el problema No, es que no sabes que te diga Quisiera, no necesito de vos para vivir Es tu voz, es tu magia y tu locura Es tu voz, es tu magia y tu locura Es tu locura Es tu voz, es tu magia y tu locura No, es tu locura Yo creo que es una pieza tan por una de aves Hoy es el primer concepto del año para nosotros, así que vamos a tocar un poquito de rato. Seguimos, che. Hoy quiero ver tu lodo natural, sin compensar nada particular, una ocasión donde puedas llegar. En la noche, en la noche, dímelo dónde vas, dónde quieres ir, no sé dónde estás, si estás por ahí, lléname un lugar, dónde puedes ir. En la noche, en la noche. ¿Alguna vez me dijiste que sí? No sé bien más, tengo que compartir, sin dirección que me puedas llevar. ¿Alguna vez me dijiste que sí? Si estás por ahí, lléname un lugar, dónde puedo ir. ¿Alguna vez me dijiste que sí? 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 ¿Odónde tienes que sí? ¿Alguna vez me dijiste que sí? Yo no sé dónde estás, si estás por ahí, llévalme un lugar, dónde puedes ir. El norte, la noche El norte, la noche Llevarme a algún lugar O sin dirección ¿A dónde vas? Buenas noches Buenas noches Más cansada De mirarme De acostarme Estoy Arrepentido Y me ha dado La distorsión ¿Qué será Que lo divino Contestó No me las contaste No será Cuestión de suerte Que hoy sigamos Separados Quisiera Encerrarte Por mi noche Es por mi Dios Sigo Sin saber Nada de Dios En este incendio Cada vez que estás Seca de mí Es un infierno Desde mi Perfección Sí Quisiera encontrarte André un día En mi camino Te ves Que sigo atado A un recuerdo De un olvido Es que tengo Tantas cosas Quiero decirte Al oído Mentiras O verdades Que no importa Cada vez no Sigo Sigo Sin saber Nada de Dios En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Es que sigo Sin saber Nada de Dios En este incendio En este incendio Cada vez que estás Muy cerca de mí Es un infierno Hace un tiempo Estoy así Y no puedo dormir Desde el día En que te conocí El amor Y las horas De la noche Vuelan en la madrugada Hay donde brillan Las estrellas Oh Luncias No quieren Y la noche Me sorprende Y me arrancan Las entrañas Y me mata Poco a poco Me va dejando Sin nada Es tu risa Que se desborda Donde mueren Las promesas Ya no me pidas Que me enojé No Si enojarse Es tu puta bestesa Oh No olvides Que nos dimos Todo lo que nos quedaba Y sin embargo Casi nunca Oh Nunca No nos alcanzaba Esa noche Que te fuiste Y que empezamos Un beso Solo de amor Y cada día Que se vuelva Oh Cada vez Que me pasas Si ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! Todo lo que tenía Nada de sugería El momento es sagrado ¡Vamos, Chico! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chico! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé momento y nada más Mi casa es una jungla Y no pude adaptarme Será que siempre tuve vacíos existenciales Y vos me das lo que hace falta Vos me haces tanta falta Ey, no puedo verte así Consiste con alas rotas Sufriré el precio de vivir Y pagaría mil vidas por verte sonrisa Vivimos el momento Vivimos el momento Vivimos el momento y nada más Vivimos el momento Vivimos el momento Vivimos el momento y nada más Intentar sobrevivir en el mundo que nací Adicto a la estimulación Si no haces, solo haces lo único que conoces La vida no es angustia La angustia es tu prisión Vivimos el momento El sol está saliendo Sagrado este momento y nada más Vivimos el 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 momento y nada más Deja de ver que hay detrás de tus mentiras Deja de ver que hay detrás Deja de ver que hay detrás Deja de ver que hay detrás Deja de ver Deja de ver que hay detrás 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 Deja de ver... 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 No puedo despertar, quiero verte sonreír y que no tengas que mentir, no ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad, no quedaría nada en la ciudad, pero no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ir a algún lugar en donde puedo despertar, quiero verte sonreír y que no tengas que mentir, no ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad, no quedaría nada en la ciudad, pero no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, no, no No, no, no Yo quiero ir a algún lugar en donde puedes estar Quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos Encair Así es, así es ¡Gracias! 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 Nos vemos, el 27 en Pinamarca. Gracias Toche, nos vemos en la próxima. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.